Soy la red de coyotes ¡Sekoro! 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 ¡Ya lo he visto! ¡Póngale el sabor! ¡Ahí vamos! ¡Dale candela! ¡Dale candela! ¡Jóngale! ¡Ahí para hacerlo! ¡Póngale el sabor! ¡Póngale el sabor! ¡Ayézá, ayézá, el sabor! ¡Póngale el sabor! ¡Póngale la juguera, compadre! ¡Jóngale el sabor! ¡Jóngale el sabor! ¡Jóngale el sabor! la puerta grande llévala, llévala y ahí viene con mucho ritmo con mucho ritmo ahí vamos, ahí vamos ahí, ahí, ahí vamos a la gaza oíganos qué bonito suena qué bonito suena en esta noche vamos por delante vamos por delante y eso, compadre y así suena así suena es la fuerza del amor con toda la gente que está bailando y así suena y así suena y así suena ¡Gracias!